La Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, ha confirmado la fuga de Pablo Edwin Huerta Nuño, conocido como El Flaquito. Durante un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en el Hospital del Prado. El Flaquito, identificado como líder del cártel Arellano Félix en Tijuana, había sido atacado a balazos el 20 de diciembre en una farmacia de la colonia Lomas Hipódromo. A pesar de resultar herido, logró escapar antes de la llegada de la policía, dejando como víctima colateral a una mujer herida. El jueves 21 de diciembre, las autoridades rodearon el hospital privado donde se tenía información de que El Flaquito buscaba atención médica. Sin embargo, la fiscal confirmó que no fue encontrado en el lugar y que no está detenido en este momento. La búsqueda de El Flaquito está relacionada con delitos posiblemente vinculados a homicidios y otras investigaciones que podrían derivar de delitos federales, según indicó la titular de la FGE en una conferencia de prensa en Mexicali. Respecto a la detención, presunta detención del flaco ya en Tijuana, presunto generador de violencia, ¿qué avances tienen? Bueno, no tenemos contemplado que haya sido detenido. Ha sido una investigación donde las autoridades en coordinación estatales, federales y municipales, pues es uno de los objetivos para efecto del seguimiento de las investigaciones y en su caso está vigente la detención. No se encuentra detenido en estos momentos. ¿Qué delitos tiene en el cuero común esta persona? Son delitos relacionados posiblemente con homicidios, son las investigaciones que se le atribuyen a uno que pudieran devenir de delitos del cuero federal. Muchas gracias compañeros, muchas gracias. Gracias. Gracias.